La máscara secreta, los terremotos y otras locuras del rodaje de Falcon y el soldado de invierno. Coincidiendo con el estreno del segundo episodio de la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan y en Disney más te desvelamos algunas de sus curiosidades. El rodaje de Falcon y el soldado de invierno, la serie estrella de Disney más de Marvel Studios tras WandaVision, ha vivido muchas más aventuras de las que podría pensar un espectador al ver su brillante acabado final. La serie es una de las más deseadas por los fans que han tenido que esperar a su estreno por varios motivos, desde los retrasos de rodaje, hasta las dificultades de las pruebas de vestuario. Coincidiendo con el estreno de su segundo episodio, El Hombre Estrellado, que ya está disponible en Disney más te contamos las 10 mejores anécdotas del proceso. 1. Contra los terremotos y pandemias. La producción de Disney tropezó en su rodaje con algunos invitados imprevistos. A principios del 2020 tuvo que dejar de filmar por los terremotos que se estaban produciendo en Puerto Rico, donde estaban rodando, como muchas otras series y películas rodadas durante el 2020. Falcon y el soldado de invierno también tuvo que cancelar sus grabaciones en Praga, República Checa, a causa del coronavirus. 2. Casi un año de retraso en el estreno. 2. Casi un año de retraso en el estreno. En un principio, el estreno de la serie estaba previsto para agosto de 2020, pero, como consecuencia de los parones en el rodaje, no hubo que esperar hasta marzo de 2021 para ver la historia del sucesor de Capitán América. 3. La máscara secreta. 3. La máscara secreta. La directora de la serie, Kari Skoglant, tuvo que viajar a Hungría para convencer a Daniel Brühl, quien se encontraban rodando allí. Para convencerle le llevó la máscara de Zemo. A la hora de pasar el control de seguridad, Skoglant temía que alguien abriera la caca y le hiciera fotos, lo que podía poner en peligro el necesario secretismo de la serie. Así que fue sospechosamente insistente en el control, no podía dejar que nadie abriera la caja en la que iba guardada para evitar que se filtrase. 4. Sebastián Stan se entrenó para ser un superhéroe. Para poderse convertir en un superhéroe, el actor que interpreta a Bucky, Sebastián Stan, tuvo que entrenar duro meses antes de que comenzara el rodaje. En declaraciones a Men's Health, el actor ha dicho que el cuerpo que tiene ahora es el mejor que nunca he tenido, gracias al entrenador de las estrellas Don Saladino que se encargó de ponerle a punto. Este entrenador ha sido el responsable de preparar a Zachary Levy para Shazam, Ruan Reynolds para Deadpool, David Harbour para Hellboy, su gran obra, el lobezno de Hugh Jackham para X-Men. 5. Carl L. U. M. B. L. Y. 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 Un clásico del cómic reincidente. El actor Carl Lumbly interpreta a Isaiah Bradley en la serie de Marvel Studios, pero no es la primera vez que aparece en una adaptación de un cómic. Lumbly aparece en series como Supergirl, en el papel de Mick Jones, oponiendo voz a Marty Anmanjunte en La Liga de la Justicia. 6. Triplete del compositor. 7. El compositor encargado de la banda sonora de la serie, Henry Jackman, es la tercera vez que trabaja con Marvel Studios. Anteriormente ya se encargó de poner la banda sonora a Capitán América, El Soldado de Invierno y en Capitán América, Civil War. 7. El antagonista. El villano John Walker, Wyatt Russell, conocido en los cómics como el US Agent, es la primera vez que sale en una adaptación en acción real del universo de Marvel. En los cómics fue creado para ir en contra de los ideales de Capitán América y sus poderes se basan en la fuerza, agilidad y resistencia humana. 8. Reaparición Sharon Carter. Para muchos fue una grata sorpresa ver en el tráiler a Sharon Carter, conocida como la Agente 13, tras no aparecer en las películas de Infinity War y Endgame. La serie profundizará en este personaje, que siempre ha sido tratado por encima en la gran pantalla. En una reciente entrevista con Sensacine, Anthony Mackie habla sobre ello. 9. Inspiración. La directora se ha inspirado en David Leonovud y Movies de Policías para los aspectos visuales y narrativos. Aunque, hacen algún guiño a los cómics como, por ejemplo, con el lanzamiento del escudo. 10. Trajes parecidos pero diferentes. Los trajes de los protagonistas de la serie son muy similares a los anteriores, pero existen pequeñas diferencias. La ropa de Sam, alias Falcon, se ve más estilizado, mientras que su compañero Bucky tiene un nuevo brazo biónico en colores negro, plateado y dorado. 10. Trajes de los protagonistas de la serie son muy similares a los anteriores, pero existen pequeñas diferencias. Todos los viernes en Disney más un nuevo capítulo de la primera temporada de Falcon y el Soldado de Invierno, que se compone de seis episodios de 45 minutos de duración. La serie de Marvel que sigue la historia de Sam y Bucky meses después de los acontecimientos ocurridos en Vengadores Endgame. CRI Adultos CRI Adultos CRI Adultos CRI Adultos